Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, estofado de tempura de seitan con verduras al jengibre. Ingredientes. Un paquete de seitan. 2 c.s. harina blanca. 2 c.s. harina de maíz. Aceite girasol para freír. Para el estofado. 200 g calabaza. Un trozo de jengibre cortado en rodajas alargadas. 1 o 2 c.s. salsa de soja. Un ajo pequeño rallado. 3 c.s. zumo naranja. 2 c.s. harina de maíz. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.